muy bienvenidos a Handworthy aquí estamos como cada viernes aprendiendo a tejer un nuevo diseño de cuadrados a crochet te invito a suscribirte si te gustan los cuadrados y nos encontramos hoy acá con este hermoso y nuevo diseño para este nuevo granny vamos a trabajar con tres colores de hebra esto es hebra de algodón de 2 milímetros de grosor vamos a tejer con un ganchillo de 3,5 milímetros necesitaremos también aguja lanera y tijera vamos a trabajar un anillo mágico colocamos el ganchillo dentro del anillo y vamos a tejer 3 cadenas que van a representar un punto alto luego tejemos una cadena más para dar espacio y dentro del anillo trabajamos un punto alto estiramos la hebra más corta para reducir el tamaño del anillo un poco y hacemos una cadena y dentro del anillo otra vez un punto alto una cadena y vamos a repetir hasta tener 12 puntos altos incluyendo estas tres primeras cadenas cuando tenemos los 12 puntos altos hacemos una cadena y contamos 1,2,3 en la cadena número 3 cerramos con un punto deslizado cortamos la hebra y pasamos a coser por detrás esta hebra para ya avanzar con el trabajo de manera bien prolija a continuación tomamos la hebra de color blanca nos posicionamos en un espacio de una cadenita libre hacemos una cadena con las dos hebras juntas para reforzar y tejemos una cadena más en el mismo espacio vamos a tejer un punto alto y no lo cierro otro punto alto no lo cierro y cierro los 3 juntos luego tejemos una cadena vamos al siguiente espacio libre de una cadena en la base y trabajamos 3 puntos altos que cerramos todos juntos volvemos a tejer una cadena y en el siguiente espacio libre de una cadena repetimos 3 puntos altos para cerrarlos todos juntos esto lo vamos a repetir hasta completar toda la vuelta cuando completamos la vuelta hacemos una cadena y cerramos ahí arriba de ese grupo de 3 puntos altos haciendo un punto deslizado vamos a cortar la hebra y vamos a coser por detrás para siempre rematar todas las hebras y trabajar cómodas si ven que esto se cierra no se hagan problema porque en la siguiente vuelta va a resolverse y acomodarse pasamos a la vuelta número 3 y vamos a posicionarnos en cualquiera de los espacios libres de una cadena tomamos la hebra de color verde y hacemos una cadena con las dos hebras juntas separamos y hacemos 2, 3 cadenas representan un punto alto en el mismo espacio vamos a trabajar un punto alto luego trabajamos una cadena voy al siguiente espacio libre de una cadena en la base y trabajo 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo espacio en la base tejemos una cadena vamos al siguiente espacio libre de una cadena en la base y repetimos 3 puntos altos juntos juntos en el mismo espacio en la base luego vamos a trabajar una cadena y ahora vamos a tejer en este espacio libre de una cadena en la base la esquina pero la vamos a tejer completa porque al iniciarla hicimos la mitad y tejemos 2 puntos altos 3 cadenas y en el mismo espacio repito 2 puntos altos de esta manera estamos completando toda una esquina ahora vamos a tejer a continuación otra vez el lateral y hacemos una cadena voy al siguiente espacio libre de una cadena en la base y tejemos 3 puntos altos juntos volvemos a tejer una cadena y vamos al siguiente espacio libre de una cadena en la base y tejemos 3 puntos altos juntos así nos debe ir quedando el lateral ahora pasamos a tejer otra esquina hacemos una cadena voy al siguiente espacio libre de una cadena en la base y tejemos 2 puntos altos juntos 3 cadenas y otra vez en el mismo espacio en la base 2 puntos altos juntos de esta manera ya tenemos 2 esquinas completas volvemos a tejer otro lateral como este y luego una esquina más el siguiente lateral y antes de finalizar les muestro como hacemos para completar esta vuelta estamos completando la vuelta hice el último grupo de 3 puntos altos en el mismo espacio tejemos 1 cadena y vamos a completar la esquina nos queda trabajar en ese espacio donde iniciamos la vuelta tejemos 2 puntos altos y luego tejemos 3 cadenas vamos a cerrar en la cadenita número 3 contando de abajo hacia arriba vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado y luego procedemos a cortar la hebra y a coser en la parte de atrás como todas las vueltas vieron que en esta vuelta número 3 ya convertimos el círculo que teníamos en la base en un hermoso cuadrado pasamos a continuación a tejer la última vuelta siguiente vuelta nos posicionamos en cualquiera de las esquinas tomamos la hebra de otro color hacemos 1 cadena con las 2 hebras juntas separamos la hebra más corta para luego coser y vamos a tejer 2, 3, 4 cadenas en total van a representar un punto alto doble tomo 2 lazadas en el ganchillo y hacemos en el mismo espacio en la base un punto alto doble luego tejemos 1 punto alto en el mismo espacio en la base vamos ahora a la siguiente cadenita libre que tenemos en la base y tejemos 3 puntos altos en el mismo espacio vamos al siguiente espacio libre de una cadena en la base y repetimos un grupo de 3 puntos altos en el mismo espacio vamos al siguiente espacio libre de una cadena y repetimos 3 puntos altos en el mismo espacio por último vamos a tejer la esquina completa me posiciono en el espacio libre de las 3 cadenas en la base y voy a tejer 1 punto alto, 1 punto alto doble otra vez en el mismo espacio, repito 1 punto alto doble luego vamos a tejer 3 cadenas y acá hacemos un picot en la esquina tomamos esas 2 hebras en la base y hacemos 1 punto deslizado ese es el detalle que vamos a tener en las esquinas para decorar y que le de una bonita forma tomamos 2 lazadas en el ganchillo y hacemos 1 punto alto doble en el mismo espacio en la base repetimos 1 punto alto doble en el mismo espacio en la base y por último 1 punto alto ahora así nos debe quedar la esquina completa ahora vamos a trabajar el otro lateral y luego repetimos lo mismo en las esquinas voy a ir al siguiente espacio libre de una cadena en la base y tejemos un grupo de 3 puntos altos en el mismo espacio pasamos al siguiente espacio libre vamos a repetir lo mismo que estoy haciendo acá pasamos ahora al siguiente espacio libre de una cadena en la base y tejemos otra vez un grupo de 3 puntos altos en el mismo espacio cada lateral tiene 3 grupitos de 3 puntos altos en el mismo espacio en la base a continuación vamos a repetir lo mismo que tejí en la esquina lo vamos a repetir en cada una de las esquinas hasta completar la vuelta después que completamos toda la vuelta vamos a completar también la esquina donde iniciamos esta vuelta y hacemos 1 punto alto en el mismo espacio en el mismo espacio donde iniciamos esta vuelta luego tejemos 3 cadenas para hacer el picot como lo estuvimos haciendo en todas las esquinas y por último cortamos la hebra porque esta es la última vuelta del cuadrado y hacemos el remate final para cerrar la vuelta con una aguja de coser para que nos quede siempre bien prolijo porque a la hora de unir, de integrar los cuadrados cuando estamos haciendo un proyecto debemos tener en cuenta que siempre va la misma cantidad de puntos en cada lateral entonces me voy a posicionar en el siguiente punto alto que tengo en la base no en las cadenitas luego ahí donde cerré con un punto deslizado y estoy formando un punto que reemplaza el que tenemos abajo en las cadenitas de esa manera estamos igualando la cantidad de puntos en todos los laterales por detrás hacemos un remate y cosemos cortando la hebra también y así amigas tenemos finalmente otro diseño de granny square tan bonito tejido a crochet creo que en este hermoso cuadrado podemos jugar combinando colores colores que sean de nuestro agrado y luego por supuesto armar un proyecto les cuento que la medida de este cuadrado en sus laterales tiene 10 centímetros por supuesto tejido con esta hebra que es una hebra más gruesita de algodón como les comenté al inicio tejí el mismo diseño con la hebra más fina de 1,5 milímetros de grosor y el resultado ven así es la hebra 1,5 milímetros de grosor es hilo macramé pero el diseño es el mismo y lo tejí con ganchillo de 2 milímetros la medida de este otro cuadrado vamos a mirar y tiene 6 centímetros como pueden ver mide 4 centímetros menos que el otro cuadrado está tejido todo igual con la misma cantidad de vueltas simplemente lo trabajé con diferente material y esto es lo que podemos observar que obtenemos diferentes tamaños para un mismo proyecto con diferentes materiales hasta acá el tutorial de hoy nos vemos muy pronto acá en Handworthy con muchas más ideas de crochet